Buenas tardes, se le concede el uso de la voz a la ciudadana María Luisa del Carmen Alcerdeca Manzanero para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, en primer lugar, me he preparado mucho para poder tener, ahora sí que el perfil y cubrir los requisitos para poder ocupar el encargo de Auditora Superior del Estado. En segundo lugar, desde mi experiencia, desde la experiencia laboral, en donde he sido servidora pública la mayor parte de mi vida institucional, en los tres ámbitos de gobierno, en el sector público federal, desempeñando diferentes cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde en todos, casi 24 años y desempeñando diversos cargos, siempre estuve al frente de manejo de recursos humanos, material y financiero, además del control presupuestal. En el ámbito municipal, desde la tesorería y posteriormente la presidencia municipal, y prácticamente seis años en el gobierno estatal, en donde, como tesorera y subsecretaria de ingresos, he tenido la oportunidad de ver desde la parte del control del ingreso hasta el ejercicio del gasto. Esto me ha permitido tener un panorama muy amplio y claro del control interno que debe de existir, y desde luego siempre sujeta de diversas auditorías, como ya dije, en todos estos puestos desempeñados. Finalmente, estoy convencida también que hoy ya es tiempo de que las mujeres tomemos participación en este importante puesto de la Auditoría Superior del Estado. Además, creo que es muy importante implementar y reforzar la capacitación, pero esa capacitación que más bien, desde mi punto de vista, sería promover la cercanía de la Auditoría Superior con los diferentes organismos y entes públicos que tienen a su cargo el manejo de recursos. Pero esto es más bien con el fin de que puedan verlos como aliados, más que como este ente fiscalizador coercitivo que de pronto la gente percibe en la auditoría. Y yo creo que principalmente por el personal que atiende la auditoría o los funcionarios que son quienes atienden las observaciones de auditoría. Yo creo que esto permitiría de alguna manera poder mejorar los resultados porque soy una convencida de que cuando se conoce de manera más cercana y de manera más a profundidad y a detalle la normatividad para el uso de los recursos, pues creo yo que es todavía menos el riesgo de poder incidir en observaciones de auditoría que muchas veces resultan ser innecesarias. Por otro lado, hoy por hoy que sabemos que la Auditoría Superior del Estado va a participar de manera activa en la Auditoría de Recursos Federales o del gasto federalizado, es decir, va a tener mayor margen y cobertura para poder auditar las participaciones que de alguna manera ejercen todos los entes públicos, pues yo creo que esta cercanía vale mucho la pena tenerla para que, como ya dije hace un momento, pudieran darse el mínimo de observaciones. En ese sentido, también fortalecer la capacitación y la profesionalización del personal de la SECRO es algo que sé que se hace, pero es muy importante, pues no dejarlo para nada y al contrario, acentuarlo, ¿no? Y finalmente, pues innovar, innovar en materia de sistemas con el único fin y enfoque de poder tener un mejor desempeño en las auditorías digitales. Todo esto de manera siempre coordinada y de una forma estandarizada, ¿no? con otros estados y con la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque esto va a poder permitir de alguna manera agilizar los procesos, los tiempos, aprovechar los recursos y sobre todo, pues dar los mejores resultados desde ahí, desde ese lugar. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna diputada desea hacer el uso de la voz? No habiendo intervenciones, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.